Hola que tal amigos de Escena CB24, mi nombre es Jacqueline Montero y estoy desde el estudio porque tenemos el gusto de recibir en nuestro estudio a Víctor Hernández, quien es profesional en bebidas de coctelería, ya que en Costa Rica se celebra este 15 de agosto el Día de las Madres, así que vamos a tener la oportunidad de demostrarles lo fácil que podría ser preparar cocteles desde la casa. Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias. ¿Todo bien? Qué dicha, cuénteme, ¿qué vamos a preparar el día de hoy? Porque algo muy importante es que no son cocteles común y corriente, son cocteles artesanales, ¿correcto? Exactamente. Bueno, bueno, lo principal es este, tenemos acá son licores artesanales, que son los que vamos a usar, estos cocteles son súper sencillos para hacerlos en casa, que esa es la idea para el Día de la Madre. Ahora, los dos tienen perfil de sabor distinto, este de acá, que vamos a preparar con licor de manzana, es un poco más dulce, como para después de la cena, en la noche, después de celebrar con la mamá, para celebrar con la mamá. Pues bien, Dino, entonces, manos a la obra, empecemos. Sí, empecemos, bueno. Este de acá va a tener licor de maracuyá. ¿Este de qué es? Maracuyá. Este licor de maracuyá, exactamente. Entonces, lo que vamos a agregar acá es once y media. Licor de maracuyá. Algo muy importante que quiero preguntártelo de una vez, Víctor, es porque son cocteles que las mamás o los hijos van a hacer desde la casa. Estas mediciones que tú tienes, ¿eso lo pueden hacer con cualquier instrumento que tengan en la casa? Exactamente. O lo ideal es que consigan uno igual a este. Pues, no es necesario tener un jigger como estos. Se pueden conseguir con shots, inclusive, de una onza, se pueden hacer las medidas. Yo lo que estoy utilizando acá es once y media de licor de maracuyá, media onza de tequila. Ok, media onza. Y, por eso, media onza de tequila, ¿verdad? Sí, es para darle un poquito más de fuerza. De sabor, ok. Pugo de naranja natural, que de hecho, le voy a pedir el favor, el sistema puede cortarlo. Claro, claro. Acá a la mitad. Yo paso cocinando en mi casa, ayer. Buenísimo. Y después lo vamos a... ¿La corto a la mitad? A la mitad, por favor. Ok. Y después lo que vamos a agregar es un poco de soda, un poquito de soda. Ok. Más rápido, dígame. Más rápido, más rápido. Un poquito más rápido. Ok, ya. Excelente. Eso lo podemos hacer con la mano. Ah, bueno, no. No es necesario un exprimidor. Bueno, si tiene uno un extractor también se puede hacer. Uy, hasta que huele el extracto a naranja. Exactamente. Es para atraer, este, aflojar un poco más los aceites. Perfecto. Sí. Yo pienso que lo bonito de los cocteles es precisamente eso, poder hacerlos desde la casa. Exactamente. Y precisamente, ¿verdad? Pasa que en este día de las madres uno siempre ya está pensando dónde voy a llevar a mi mamá, qué le voy a regalar nuevo. Entonces, es una muy buena iniciativa de poder decirle, mami, nos ponemos a hacer cocteles desde la casa y celebrar ahí, ¿verdad? Sí, y chinero a la mamá. Chinero a la mamá. Con licores de 100% artesanales. Super bien. Estos... Bueno, Víctor pertenece a la Academia de Mixología en Costa Rica. Entonces, él es súper experto en el tema. Ok, perfecto. Entonces, lo que vamos a necesitar también es un shaker. ¿Se puede? O puede... Ajá, exactamente. O algún recipiente que sea concellado hermético. Pueden utilizar inclusive hasta un tupper, güey. El shaker sería para que la gente nos entienda como el recipiente. Exactamente. El... La herramienta que se utiliza para agitar. Ok. Eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces, lo que vamos a hacer es agitar. Híjole, eso hace brazos, ¿verdad? Un poco. Se puede hacer de manera sencilla también. A ver, a ver, te quiero probar. Adelante. ¿Así? Así. Tiene estilo. Está súper frío. Ya puede dar clases también. Ahorita me pongo a hacer malabares y todo. Ajá. Una copa, ya sea de así, coupé, esa se le llama copa coupé, o una martini, inclusive. Y este cóctel va sin hielo. ¿Sin hielo? Sin hielo. Ok. Hacemos un doble colado. Es para quitar el... Este es el de maracuyá. El de maracuyá. Ajá. Este se llama passion fruit fish. Passion fruit. Ajá. Y se le llama fish porque se le agrega un poco de soda. Ok. Eso es para darle... Más sabor. Más que todo, más frescura. Hacerlo sentir un poco más fresco. Ok, perfecto. Sentir las burbujas. La boca. Qué rico. Ya se me está haciendo la boca agua. Te veo delicioso. Pues ahora lo que se me saca. Y es sencillo porque lo que estoy viendo es que tanto la maracuyá y demás, eso lo puede conseguir desde la casa. Exactamente. Esa es la idea. Esa es la idea. Este, tequila. Un tequila blanco. Ojalá que sea de buena calidad, que sea 100% de agave. Ok. Soda. Cualquier soda. Y claramente el licor de maracuyá. Ok. Ya este estaría listo. Este está listo. Ok, perfecto. Exactamente. Vamos a hacer algún otro. Eh, sí. Ok. ¿Cuál sería el próximo? El próximo que vamos a hacer es el el apple sour. Es básicamente el el licor de manzana. Un poco de vodka. Ok. Azúcar. Es es hirope simple. Es básicamente partes iguales de azúcar y agua. Ok. Y limón. Jugo de limón. Ok. Perfecto. Entonces. Estos son los ingredientes que estaríamos llevando. Ajá. Y corto el limoncito también. Exacto. Ese sí lo vamos a hacer otra técnica. Esto es más sencillo. Ok. ¿Por qué es más sencillo, Víctor? ¿Cuál es la dinámica de este otro cóctel? Bueno, esto es removido. Se llama removido. Es básicamente mezclar los ingredientes con cuchara. Ok. Perfecto. Así es. ¿Ves? A esto sí. Lo mejor hacerlo con. Ok. Sí, porque es limón. Ajá. Lo que tenemos acá es un cuarto de onzas. O sea, es la mitad de media onza. Ok. Sí, es mejor tenerlo de las medidas en la casita. Para no pasarnos del trago ni del limón. La mitad de media onza. Ok. Este no lo vas a usar entonces. No, ese no. Ok. Algo muy importante es que cada cóctel tiene su propio nombre. ¿Cierto? Sí. Exactamente. Eso es muy chiva. Porque así se identifica. Exactamente. Darle diferencia. Perfecto. Entonces, digamos, este de acá tiene como nombre sour, apple sour porque el jugo del licor de manzana. Ajá. Y como ingredientes tiene azúcar y limón. Eso ya lo haces en un sabor. Todo cóctel que tiene azúcar y limón se le llama sour. Mientras que usted sigue haciendo eso, yo le voy a robar un poquito de este maracón que usted hizo para probarlo. A ver cómo está. Mmm. Está buenísimo. Y lo que más se identifica es la maracuyá. Exactamente. Porque también, ¿qué pasa, verdad? Si las mamás están preguntando desde la casa, mira, a mí me encantan los cócteles, pero yo no tomo licor. De igual forma, pueden hacer cócteles o algún tipo de bebida que no necesariamente lleve licor. Sí, claro. De hecho, este se podría hacer sustituyendo licor por un sirope de maracuyá. Ah, ok, perfecto. Es muy importante para los que no quieren tomar, entonces ya saben que pueden hacer. Ok, ahora, este simplemente es un recipiente. Puede ser un vaso de vidrio grande, como las pintas de cerveza. Se pueden utilizar o un tin de estos. Si lo tienen, sería genial. Y lo que hacemos es agregar el hielo, los demás ingredientes y después remover una cuchara. Excelente. No sé si quiere intentar un poco. Yo creo que ya. Sí. Y ya este sería el último, ¿verdad? Este sería el último. Ok. Nada más lo colamos. ¿Lleva algún tipo de espuma o el cóctel? No, solamente así. Es así, ok, perfecto. Y esto es para que se pueda sentir el aroma del limón. Uy, sí, huele a limón. La manzana también, por eso la copa. Buenísimo. Excelente. Víctor, quería consultarte porque estoy viendo acá esos paquetes. Sí. Cuéntame, ¿qué son esos paquetes? Ok, estos paquetes de acá son licores artesanales, de hecho que son de los mismos que estoy utilizando acá. Ok. Estos tenemos estos packs a la venta, de hecho para, en especial para el Día de la Madre. Ah, excelente. Estos son cremas, igual, caseras. Estas de fresa, tenemos de chocolate y son con base de licor de coco. Ok, eso es muy importante porque si pasa que están en su casa y dicen, bueno, ¿dónde consigo tal producto? Ya saben que en la Academia de Mixology en Costa Rica venden estos paquetitos, ¿verdad? Exactamente. Para que los puedan solicitar y así no se compliquen la vida en ver dónde consiguen los productos, ¿verdad? También tenemos, perdón, tenemos el de maracuyá que fue el que utilicé, el de manzana. Ok. Y el de wild berry. Excelente, perfecto. Y ya por ahí finalizando, Víctor, entonces, ¿qué pasa si hay alguien en la casa que adicionalmente de querer enseñarle a su mamá a hacer cócteles, quiere ya profundizar en el tema y decir, yo quiero aprender a hacer cócteles, ¿cómo hacen ellos? Ok, este, bueno, nos pueden contactar por los teléfonos que yo tengo. Exactamente. Vean, pueden contactarlos en Costa Rica al 8307-8454. Repito, 8307-8454. Es el teléfono de Mixology Academy que es la página oficial que está en algunas redes sociales para que también puedan informarse del tema y sobre todo aprender a hacer cócteles, ¿verdad? Claro, por supuesto. Perfecto, entonces, están deliciosos, de verdad, tienen que probarlos en casa porque están apenas para este día de las madres. Súper sencillo. Víctor, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa de Escena CB24 y los esperamos en una próxima edición. Muchas gracias.